15 de diciembre, Santa Cristina, Virgen, Apóstol de Georgia, año 330. Hacia la extremidad oriental del Mar Negro y entre la cordillera del Cáucaso y el macizo del Monte Ararat, extiéndese la fertilísima región de Georgia, conocida también por el antiguo nombre de Iberia. Para conquistarla, había empleado Roma sus más aguerridos ejércitos y mejores generales, pero fueron vanos cuantos esfuerzos realizó, pues apenas y al cabo de muchos años consiguió imponer a sus reyes un ligero tributo. En cambio, cuando el Señor quiso llevar la fe a esos valientes, bastóle una tierna doncella, tímida y candorosa virgen, conocida por el nombre de Nina, Cristina o Cristiana, para cumplir entre ellos los planes de su amorosa providencia. Nos gustaría poseer documentos sobre las hermosísimas e interesantes circunstancias que sin duda debieron de acompañar los primeros años de esta Virgen de Iberia, pero desgraciadamente todos ellos se han extraviado en el correr de los 16 siglos que de su vida mortal nos separan. Las antiguas tradiciones de Georgia dicen que fue de sangre real y pariente de San Gregorio, apóstol de Armenia, y otra tradición afirma que fue de raza grecorromana y aún latina. Consta de un modo positivo que floreció en tiempo de Dioclesiano y de Constantino el Grande. Mucho se ha discutido también acerca del modo y época de su traslado a Georgia. Cree Rorbacher que fue llevada cautiva en una de las incursiones de los georgianos a los dominios de Roma. Cuentan, sin embargo, algunas tradiciones orientales que ella misma se refugió en Georgia para sustraerse a las persecuciones de Tirídates, rey de Armenia, y que no obstante ser de estirpe regia, no vaciló en acomodarse como criada de la dama que le dio hospitalidad. Refiérenos a esta misma tradición que antes de entrar en Georgia había llevado vida religiosa en compañía de Santa Rípsima y de Santa Gayana, vírgenes y mártires objeto de gran veneración entre los armenios. Habíanse retirado estas a tierras de Armenia durante la terrible persecución de Dioclesiano, pero no les duró mucho tiempo la paz que habían creído hallar porque las alcanzó en su retiro la no menos terrible saña de Tirídates, y en medio de los suplicios más atroces habían encontrado la palma del martirio. Este mismo príncipe, convertido más tarde por San Gregorio el Iluminador, fue el primero en rendir público homenaje al recuerdo de sus víctimas, erigiendo en su honor una suntuosa capilla en la catedral de Egmiatzin. Todavía se conservan detalladas actas referentes a Santa Rípsima y sus compañeras. Santa Rípsima y sus compañeras Rípsima, doncella de ilustre linaje, para conservarse más fiel a Jesucristo, su verdadero y único esposo, vivía apartada de la sociedad y oculta en una quinta o villa en las cercanías de Roma. Hay quien pone la quinta cerca de la ciudad de Éfeso. Compartían con ella la soledad sus amigas de infancia y entre ellas es citada Nina como un modelo de dulzura y humildad, llevada esta última al extremo de silenciar no sólo su linaje sino su nombre, pues sólo era conocida con el título de doncella cristiana, y de esta calificación nació el sobrenombre con que es generalmente conocida. Igual que el apóstol, había ocultado su vida en Cristo, y el nombre de Cristo llegó a ser el suyo y con él fue más conocida que con el propio. Gallana era la directora de esta fervorosa comunidad. Pasaban los días dedicadas a ejercicios de caridad y penitencia, aromatizados con el balsámico perfume de la piedad. Sirviose el demonio del poder imperial para deshacerse de aquella pacífica mansión donde con tanta asiduidad y fervor era servido el creador de cielos y tierra. Encendió en el corazón del príncipe una de esas pasiones que ciegan hasta la misma luz natural de la razón y convierten a sus víctimas en befa y ludibrio de todo el pueblo. Dioclesiano, como en otro tiempo Azuero, quiso escoger por esposa a la más hermosa mujer de sus dominios, y gran número de pintores fueron por las distintas regiones con el encargo de retratar a las jóvenes más bellas. Cierto día, en que uno de aquellos artistas volvía entristecido y desanimado por la inutilidad de sus esfuerzos, llamó a la puerta de una quinta hacia la que veía encaminarse alegre y confiada multitud de mendigos. Abrióle la puerta a Rípsima. Al ver el pintor su radiante belleza, quedó como pasmado y exclamó, ¿Cómo es posible que a las puertas de la capital haya yo encontrado lo que fui a buscar a los confines de la tierra? Rípsima cumplió diligentemente los deberes de la caridad cristiana, y mientras, fue él delineando, con sumo disimulo, los rasgos de su esbelta figura. Loco de contento, corrió al palacio imperial. Dioclesiano sintióse conmovido ante semejante belleza. Esta, dijo, es la única mujer digna de compartir conmigo el trono. Y al instante envió heraldos por todos los confines de su imperio para proclamar su próximo enlace. No tardaron en presentarse mensajeros para anunciar a la Virgen Solitaria el alto honor que le esperaba y ofrecerle, con mil parabienes, los primeros regalos de boda de su futuro esposo. Ante tan inesperada noticia, quedóse ella profundamente apenada. Temió, y no sin motivo, la imposibilidad humana en que iba a hallarse de rehuir el casamiento. Para evitar el inminente peligro que la amenazaba, Gayana le aconsejó que huyera inmediatamente de aquella casa para ella tan querida. Las hermanas de Rípsima quisieron compartir los peligros que iba a correr su compañera, y aprovechando la oscuridad de la noche, se embarcaron todas, en número de 33, en un navío que surcaba el Mediterráneo rumbo a Egipto. Y mientras Dioclesiano salía en su persecución por medio de sus emisarios, el barco, impelido por la mano de Dios, arribaba felizmente a Alejandría. Las intrépidas navegantes pasaron de Egipto a Judea y permanecieron algún tiempo en Jerusalén, regando con dulces lágrimas de gozo aquellos lugares santificados por la vida y pasión de nuestro adorable Redentor. Un día, mientras adoraban la cuna del Señor en Belén, se les apareció la Santísima Virgen y les indicó el camino que debían proseguir. Id a tierras de Armenia, les dijo, allí os espera mi Hijo. Fieles a la Orden del Cielo, pusiéronse en camino las Santas Vírgenes y tras largas y rudas jornadas, llegaron a Guagarshapat, Villa Nueva, ciudad perteneciente a la provincia de Ararat. En ella fijaron su residencia y escogieron por casa uno de los numerosos graneros abandonados. Con el trabajo de sus manos, sacaban lo suficiente para su manutención en aquella asperísima vida que llevaban. El resto del tiempo, lo dedicaban casi todo a la oración. Entretanto, Dioclesiano, cada vez más enloquecido por la pasión que hacía la joven Rípsima sentía, no cesaba de buscarla por todas partes, y habiendo removido, por decirlo así, todas las piedras de su imperio, acabó por descubrir el lugar de su retiro, por lo cual, sin pérdida de tiempo, escribió a Tirídates III, rey de Armenia, lo que sigue. Tenía yo puestos mis ojos en la doncella más hermosa de mi reino para hacer de ella mi esposa, pero los cristianos me la han arrebatado y la tienen oculta en vuestros estados. Haced que os la entreguen y enviádmela a Roma, a menos que prefiráis tomarla por compañera. No hacía falta tanto para excitar la pasión de aquel bárbaro príncipe. Mandó inmediatamente emisarios que recorrieran todos los rincones de Armenia hasta dar con el refugio de la fugitiva. Cuando la encontraron, corrieron ellos a dar cuenta al rey de su hallazgo, manifestándole que la belleza de Rípsima excedía a toda ponderación. Tirídates envió entonces una fuerte escolta de soldados para que custodiasen la casa donde residían las santas vírgenes, y encargó al oficial que mandaba la tropa que rogase a Rípsima se trasladara a Palacio, donde la esperaba para unirse a ella en bodas magníficas. La santa doncella respondió a esta proposición con una rotunda negativa, y retirándose con sus compañeras al oratorio común, suplicaron todas al Señor para que acudieran su auxilio. Aprestabanse ya los soldados a usar la violencia cuando de repente el cielo se cubrió de negros nubarrones, y al tiempo que estallaba el trueno se oyó una voz que clamaba de lo alto, «Tened valor y fe, que yo estoy con vosotras, os libraré de la infamia de vuestros enemigos, y entraréis sin mancha en el reino de los cielos que os tengo preparado». Helados de espanto, los soldados permanecieron aterrados y como clavados en el suelo. Algunos diéronse precipitadamente a la fuga y fueron a comunicar lo que habían presenciado. Tirídates se rió de sus temores y los obligó a volver a la granja en busca de Rípsima. Obedecieron, y Dios se compadeció de ellos, permitiéndoles que se apoderasen de la Santa Virgen, a la que condujeron a palacio sin que Rípsima experimentara el más leve temor. Tan grande era su confianza en las promesas del cielo. A la vista de Rípsima, experimentó Tirídates una alegría extraordinaria y la invitó con dulces palabras a que aceptase su trono y su mano. Mas en vista del desdén con que la santa doncella acogía sus proposiciones matrimoniales, tornóse furor aquella dulzura y trató de lanzarse sobre ella para maltratarla. Pero una fuerza sobrenatural armó el brazo de Rípsima, la cual rechazó lejos de sí al tirano. Renunció éste, entonces, a emplear la fuerza para conseguir sus torpes deseos. Llamó a Gayana y le ordenó persuadiése a su compañera a corresponderle. Pero Gayana, animada por la virtud de lo alto, cantó en su presencia las excelencias de la virginidad y la brillante corona que está reservada en el cielo a las vírgenes. Loco de rabia, mandó el rey a sus sicarios que le rompiesen los dientes, suplicio que no impidió a la santa doncella repetir las palabras que tan fuera de sí habían puesto a Tirídates, hasta que logró por su constancia la corona del martirio. Volvió el rey a interrogar a Rípsima y, en vista de su fracaso, sólo pensó en vengarse de los desprecios y de la derrota que acababa de sufrir. La furiosa pasión se convirtió en el odio más profundo. Ordenó a los crueles ayones que abrieran la garganta de la virgen y que por aquella abertura le arrancasen de cuajo la lengua, que aplicasen teas encendidas sobre sus delicadas carnes y luego le arrancasen las entrañas. Y como vieran los verdugos, que aún respiraba, por orden del tirano le sacaron los ojos. Apenas se enteraron las demás doncellas cristianas de los terribles tormentos de Gallana y Rípsima, corrieron a recoger sus despojos, mas no lo permitió el cruel tirano, sino que dio orden de que fuesen tratadas de la misma manera. Algunas pudieron huir. Una de ellas era Nina. Apóstol de los georgianos, una curación milagrosa. Estos episodios los refiere Rufino a fines del siglo IV, en el tomo primero de su historia eclesiástica. La fidelísima Cristina huyó apresuradamente atravesando caminos y lugares desconocidos y teniendo al mismo Dios por guía. Llevaba ya muchos días de andar cuando llegó a la capital de Georgia, reino limítrofe de Armenia. Allí, para poder entregarse a la vida de retiro, oración y penitencia, a que su vocación la llamaba, se vendió como esclava, o, al decir de otros autores, se dejó reducir a servidumbre. Fuera una u otra la forma de su esclavitud, es un hecho en el que concuerdan los autores que se entregó a las más austeras penitencias, hasta el extremo de no tener en la estancia que le servía de albergue otro lecho que una estera de palma tendida sobre el suelo. A este mísero aposento se retiraba después de terminadas las faenas de la casa para orar, disciplinarse e implorar las bendiciones de Dios sobre aquella tierra. Los bárbaros que la rodeaban no salían de su admiración al ver la pureza de vida, sobriedad, sencillez y afabilidad con que realizaba todos sus actos y la perfecta fidelidad con que servía a sus dueños, por lo que le preguntaron la razón de su conducta. Así es como sirvo a Cristo, mi Dios y Señor, les respondió. No comprendieron los georgianos lo que les quería decir con aquella respuesta, pero su veneración a la santa fue en aumento. Era costumbre en Georgia llevar a los niños enfermos de casa en casa para que cada madre de familia examinara la enfermedad del paciente e indicara el remedio que le pareciera oportuno. Siguiendo esta costumbre, cierta mujer, cuyo hijo iba a morir de una dolencia desconocida, comenzó a recorrer las moradas de sus vecinas sin que ninguna diera con el remedio necesario para salvar la vida del pobre niño. De este modo, llegó a la casa de Nina. Esta le respondió, Yo no conozco remedio humano alguno, pero Jesucristo, mi Dios, con su omnipotencia puede devolver instantáneamente la salud a los enfermos. Y al momento, tomó al niño agonizante, lo acostó sobre su esterilla e invocó por él a Cristo Jesús al tiempo que lo cubría con su cilicio. Instantes después, sonreía el infante, fresco y sonrosado, en brazos de su madre, que loca de alegría, recorría las casas de las vecinas y las calles pregonando la curación milagrosa y las virtudes de nuestra santa. Curación de la reina de Georgia, conversión de los reyes de Georgia. La noticia de aquel milagro causó extraordinario revuelo en la ciudad y atrajo sobre Nina la atención del pueblo. Todos se apresuraban a rodearle con mil consideraciones y a encomendarle los propios males con la seguridad de ser eficazmente atendidos por ella. La reina de Georgia, en el lecho del dolor desde hacía muchos años a causa de una dolencia incurable, mandó llamar a la santa. Rogó ésta al señor que le devolviese la salud y la reina quedó instantáneamente curada. Llena de gratitud, quiso luego despojarse de sus joyas para hacer donación de ellas a su bienhechora, pero Nina las rechazó diciendo, Solo a Dios, mi señor, debéis agradecer el beneficio obtenido. Yo no sabría qué hacer de esas riquezas, pero si queréis darme un gran contento, renunciad al culto de los ídolos para adorar y servir desde hoy al único Dios verdadero. Haceos bautizar y vivid según la ley de Jesucristo. Muy poco después, presentóse la reina llena de salud al monarca, su esposo. ¿Cómo recompensaremos? exclamó éste, a la mujer que te ha salvado. Ha rechazado mis dones, respondió la reina, y sólo pide de nosotros que abracemos su fe y adoremos a Jesucristo. El rey prometió hacerlo así, pero siempre difería para más adelante el cumplimiento de su promesa, mientras Nina, desde su retiro, rogaba a Dios que había obrado cosas tan extraordinarias por sus manos que no se limitara a la salvación de los cuerpos, sino que salvara las almas de los georgianos. Cierta mañana, partió el rey para una gran cacería, acompañado de lucido séquito. Proponíase entrar en los bosques donde por no haber la mano del hombre trazado camino alguno, reinaban libremente las bestias más feroces. Caía del cielo una niebla húmeda, pero se esperaba que el sol viniera pronto a iluminar el campo. La impaciencia impetuosa del rey no le permitió aguardar aquel momento, y sin darse cuenta del peligro en que se metía, lanzó su caballo a todo galope para perseguir una alimaña que huía ante él. Cuando quiso detenerse, vio que estaba solo en un matorral espeso, lejos de su séquito y sin saber a qué punto encaminarse. La bruma era cada vez más espesa y la tenue claridad del día acabó por extinguirse. Antes de que pudiera salir de aquella espesura, vio ser rodeado de multitud de fieras. En tan apurada situación, acudió a su memoria el nombre de Nina y con él la promesa que había hecho de convertirse al verdadero Dios, por lo que lleno de angustia exclamó, Si logro escapar de este peligro, prometo no entrar en mi palacio sino para hacerme bautizar. En aquel mismo punto, el sol logró rasgar la espesa niebla, las fieras huyeron y el rey pudo hallar una senda para reunirse con sus servidores. Fiel esta vez a su promesa, hizo llamar a nuestra santa para que le instruyera al mismo tiempo que a la reina en la doctrina de Jesucristo. Cuando ambos esposos estuvieron preparados para recibir el bautismo, no quisieron ingresar solos en el seno de la iglesia católica y el rey convocó a sus súbditos para darles cuenta de los milagros que el Dios de los cristianos había hecho para librarle a él de las fieras y para curar a la reina. Ese Dios todopoderoso y lleno de misericordia, les dijo, es el solo Dios verdadero y por esto nosotros, vuestros jefes, queremos consagrarnos a su servicio y dejamos a los vanos ídolos que hasta aquí hemos adorado. Seguid nuestro ejemplo y hacéos también cristianos. Una aclamación general acogió las palabras del monarca que se ocupó desde aquel momento en instruir a los hombres en la religión cristiana mientras Nina y la reina hacían lo mismo con las mujeres. Cuando todos estuvieron dispuestos, recibieron el bautismo. Construcción de una iglesia. Muerte de Santa Nina. Este nuevo rebaño de Jesucristo carecía de pastores. Nina aconsejó al rey que enviara una embajada a Constantino el Grande que a la sazón tenía su corte en Bizancio para pedirle designar a varios obispos y sacerdotes que se trasladasen a Georgia dispuestos a guiar a sus habitantes por el camino de la salvación. Poco tiempo después regresaron los mensajeros acompañados de algunos prelados y presbíteros que se repartieron entre Georgia y Armenia donde la sangre que había derramado Rípsima, Gallana y sus demás compañeras comenzaba a dar abundantes frutos. Los persas y los etíopes no tardaron en pedir a su vez misioneros y en breve espacio de tiempo bajo los pechos de aquellos hombres de aspecto feroz y poco cultivado entendimiento latían corazones sinceramente cristianos. Nina, entre tanto, en la capital de Georgia persuadía a sus catecúmenos a levantar un suntuoso templo en honor del Dios verdadero. Con el ardimiento que presta la fe comenzaron las obras que después continuaron con gran rapidez. Para dar mayor suntuosidad a la edificación pusiéronse en juego todas las riquezas del reino. Faltaba sólo colocar una enorme columna granítica para rematar el edificio pero cuantos esfuerzos se hicieron resultaron inútiles pues no había medio de moverla del suelo. Durante un día entero hombres y animales trabajaron inútilmente con dicho objeto. Llegada la noche puso Zenina en oración para que el Señor se dignara deshacer el maleficio satánico que retenía a la columna adherida al suelo. Al día siguiente presentose nuestra santa en el lugar donde se proseguía la obra suspendida el día anterior y poniéndose de rodillas invocó de nuevo al Señor y rogóle removiese el obstáculo que hacía estériles los esfuerzos de los trabajadores. Víose interrumpida en su plegaria por las aclamaciones del pueblo entero que con gran admiración había observado como a medida que la santa oraba la columna se había ido levantando por sí sola hasta colocarse en el sitio que le estaba destinado. Cuando los obispos y sacerdotes llegaron de Bizancio ya estaba acabada la iglesia y procedieron a su solemne consagración. Quedaba así sellada la alianza de Dios con el nuevo pueblo cristiano. Nina vivió todavía largo tiempo pobre austera y humilde en medio de los que había convertido a la fe de Jesucristo. En el año 330 llena de merecimientos y entre los sollozos y súplicas de sus fervorosos admiradores dejó este mundo y subió a gozar de la gloria que había despreciado en la tierra. El martirologio romano conmemora su fiesta el 15 de diciembre.